Chicos, tenéis que hacer una cosa muy importante, ir todos a la descripción y clicar en el link que os sale Os saldrá esto en pantalla, ¿qué es esto? Esto es Notified Con esto os llegarán todas las notificaciones de los vídeos, no fallará ni una vez, os va a llegar todo Y os saldrá esto en pantalla, simplemente tenéis que darle a permitir que Notified os mande notificaciones Tenéis que hacer clic en notificame y veréis que en rojo ya sale la campanita ¿Y qué más? Ya está, aceptáis y ya está, os llegará todo Así que chicos, muy importante, haced eso desde vuestro dispositivo móvil, desde vuestra tablet o desde vuestro ordenador O desde todos los sitios de donde queráis recibir las notificaciones del título que hacéis sus vídeos de YouTube Muy buenas a todos los guías, aquí estamos chicos en Roblox en Hylbriac Y hoy chicos os tengo algo que... increíble, ¿vale? El vídeo de hoy os tenéis que ver entero porque ha sido un día totalmente impresionante Tenéis en el vídeo como reto contar todo el dinero que he robado Todo lo que sale en pantalla, todo lo que he robado, contarlo, ¿vale? Y estaremos en el vídeo con Dani Palitos y con Gani, ¿vale chicos? Pues os dejo en el vídeo, activad Notified, ¿vale? Para que os llegue todo, ya lo sabéis Reto de 1500 pedazos de likes Y de verdad chicos, ver el vídeo y contar todo lo que hemos conseguido robar Lo que he conseguido robar Sumadlo y me lo ponéis por los comentarios Ha sido impresionante, os lo digo de verdad, ¿eh? Venga, dentro vídeo A ver, Gani, 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 Gani Dime, 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 dime Dime un sitio de Hylbriac Eh, museo Vale, Dani, dime un sitio de Hylbriac Banco Locazo, dime un sitio de Hylbriac ¡Mollería! Qué borde que es el locazo que no me contesta, ¿eh? A ver, pues vamos a... ¡Oye, oye, oye! Hay un poli aquí que le están robando, ¿eh? ¡Ay, madre mía! No será el policía parguela novato, ¿no? ¡Madre mía! Es el espabilado, es el espabilado Espérate, que la salvo No la puedo salvar Por noob Porque ahora es la trampa A ver, hay dos polis Tened cuidado si le cogéis algo, ¿eh? No, no, yo estoy disimuladamente Vale, voy a hacer una cosa Corred hasta el árbol del frente, ¿vale? Venga Vale, vale, y quedaros aquí quietos Vale Que se piense que le hemos robado Vale, ahora intentará pillarnos ¡Ay, que me... yo me he visto un táser por aquí! ¡Toma! ¡Ha caído en la trampa! ¡Madre! Vale, ahora ahí está A ver si cae también No sé yo, ¿eh? Me quedo así, espera Me quedo como que lo sigo La, 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 la Vamos a acosarlo, vamos a acosarlo Sí, sí, sin darle, sin darle, sin darle, ¿eh? Sí, sí, sí A ver si cae la misma trampa Vale, a la de tres salimos corriendo para otro lado Para la derecha, ¿eh? Una, dos, tres Todos para la derecha Corre, 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 corre Como que no se escapan ¡Bien! ¡Ha caído en la trampa también! ¡No! 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 Dos polis Es como la peli de dos tontos mundontos Pues dos polis muy polis Vale Caigo, ¿eh? Ganí que atrás has quedado Dos polis muy polis Sí, dos polis muy polis Para no faltar el respeto a nadie ¿Vale? A ver, que es de broma, ¿vale? Vale, chicos Vámonos por aquí Tenéis que bajar Vale, habéis bajado Se ha dado tiempo ¡Qué veloces soy! Sí, 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 sí O sea, yo he enterado justamente Sejeándose la... La que es cotilla ¿Quién es cotilla? Sí, sí Es muy cotilla Es muy cotilla Un susto, digo ¡Eh! Un árbol camuflado Han hecho algo aquí Rollo coche cerca Para que no se espaguenen o algo Vale, puedo subirme Vale Ganí, cógete que él corre Bueno Y conduce la otra Bueno, como nos va a seguir Como nos va a seguir Vámonos Vámonos Dime si te lleva bien, ¿eh? Ganí, vamos a ir al helicóptero Dime si te lleva bien Si no te lleva bien, pues... De momento, sí O sea, me está siguiendo Te está siguiendo Va por la mitad de la línea Pero bueno, vale Bueno, a ver si mientras nos hemos hecho Que... No estás delicado ¡Wow! ¡Hay una moto nueva en Jai Brea! ¿Cómo suena, no? Increíble Yo la quiero, yo la quiero ¡Madre mía! A ver, ¿nos siguen más suscriptores o tal? No, ¿no? Vale, pues nos vamos a... A esto Nos vamos ¡Wiii! Siempre igual Pa' arriba Pa' arriba Y ahora pa' abajo Gani, Gani, pa' abajo Pa' abajo ¡Wiii! Arriba Gani, Gani, pa' abajo ¡Wiii! ¡Toma! Oye, un momento Me aparece escuchar el tren No, no viene No viene porque se vería por ahí un montón Eh, Dani ¿Cómo más te lo demuestro? A ver No, no, déjate Tira, tira A ver si me voy a tener que fiar de Roblox, ¿sabes? Madre mía Madre mía Que las montañas son rectangulares octogonales Bueno Eh, esto... No, no es poli, no es poli A ver Bloqueo el helicóptero Que no lo quiten Bajamos A ver 43 segundos Sí, 43 palos Madre mía No, no, no Yo solo tengo 32 Helicóptero, helicóptero ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos pa' la joyería, papa! ¡Vámonos! Eh, veo a alguien ahí en la joyería Que ya estarán robándolas Si no, si no, si no ¡Hola! Madre mía ¿Lo he dado? ¿Sabes qué ha pasado? He escuchado la música He dicho, yo me tiro, ¿sabes? O sea, para escuchar He quitado la música, ¿sabes? Sí, sí, ha dicho Y esta música no me gusta Me tiro Vale Equipar sus Venga, vamos Y vestir sus Y vestir sus Antes de empezar Oye, oye, oye Yo creo que sí que han puesto Una moto nueva Porque no sé si la estáis escuchando Pero, yo quiero esa moto, ¿eh? Más que nada Para lanzarla lo más lejos posible Como diría mi abuelo El pobre empatejense Para tirarla Más allá de todas las cosas Más allá de todas las cosas Más allá de todas las cosas Imagínate eso Hola, como es sin mí Imagínate eso ¿En serio? Es que he visto que el museo está disponible Y digo, venga Dime la cosa Sube, hijo Vale, venga Pues imagínate ¿Qué será? Chicos, dejadme en los comentarios, ¿vale? ¿Dónde es? ¿O dónde está? Más allá Que todas las cosas ¿Esto es poli? No Está abierto, está abierto Locazo Sí, sí, está abierto Está abierto, Dani Vamos, vamos Dani Vamos ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Me la voy a jugar un montón, ¿eh? Hablanos, locazo Yo hoy me la estoy jugando Hola, ABCD, JKL, no sé qué Vale He dicho que hablanos, no que no ¡Bruja! ¡Bruja! ¿Qué pasa, locasito? ¡Quiero una camiseta! ¡No! ¡Que sí! ¡Que hay un 15% de descuento con el código locasimen! ¿Un 15% de descuento? Bueno, vale Te la compro ¡Bien! ¡Ay! ¡Pero qué bonita que te queda! ¡Sí! Yo le hablo así, ¿vale? Pinto, pantón, 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 pato, gorila, gorila, elefante, jirafa ¿Dónde está, locasito? No sé Yo estoy aquí donde... ¡Ay! Me he pasado Las cosas ¿Dónde las cosas? ¿Pasan cosas? Sí, sí Están pasando luces raras Vale Lo de la momia no lo sabe abrir la chica A ver, espera Hay que hacerlo en algún lugar Aquí le están pulsando Pero no Ahí le están... No, aquí todavía no está abierto Ahora te digo No, no, ya, ya lo sé Ya lo sé Vale, ya está abierto A ver si se lleva ya la momia Vale, pulsamos a la de tres Una Vale Dos Tres Tres Eh... No Vale, una Dos Tres Es que había que esperar cuatro segundos Porque ya le habían dado Ah, vale Perfecto, vámonos para arriba a correr, la poli, cuidado si hay No sé, yo veo un coche de suave, pero se hago corriendo Pensaba que era poli, pero... No es poli, vale Abro helicóptero Compañeros Voy para arriba Aquí estoy Subimos ¿Ya estáis todos? No, porque le falta a Gani, como siempre Gani, se queda atrás, Gani Tirorirorirora Vale, vamos a saltar al tren, eh Y desde el principio vamos a saltar Madre mía Saltad a la de tres que yo saltaré el último, vale A ver, vagón rojo, localizar Oh Dios, no veo Vale, ahora Vale, está al principio, venga Una Vale, hay un par Dos Tres Vale, salto yo aquí Vale, yo salto aquí Vale, y me queda perfecto Perfecto En el primer vagón rojo estoy Me caigo dentro Y abriendo la bóveda desde aquí Abro la puerta Ahí abres la bóveda Perfecto, va Vale, pues ya estoy con el saco Para meter todo el oro Para todo el oro Vale, Gani, ¿cómo has caído? Que siempre la lías En la tercera está Vale, ya está, ya está atrás Este es uno de los rojos de atrás A ver si nos podemos meter en otro Así ahí pim pam, ¿sabes? Sí, pero estoy localizando un azul, Dani Pero un azul No consigo ver No, no, azul ahí Creo que está bastante lejos, eh Por no decirte que no hay Sí, sí, hay un azul y detrás un rojo Cuatro vagones rojos más atrás Vale, yo estoy Vale, yo todavía no estoy No tienes la mochila tú, Dani, ¿no? Eh, no, no, yo no Ay, Gani es que sí, ¿no? Yo lleno Yo lleno ya Tampoco tienes la mochila comprada Se la compró tú y yo sí vosotros, ¿no? Vale, aquí no saltáis Que está el túnel Y no me voy a hacer nada, eh Vale, Dani Saltamos justamente en cuanto pasemos el túnel E intentamos ir al azul aquel, eh Vale Venga, ya Vale, hay que saltar bien a la primera al borde, eh ¡Oh! ¡No! Perfecto, me salió bien Casi me meto en el... Noobies Noobies Vale, eh... Vale, estoy en el azul, me cacho ¡Ah! Quedaros en el tren, quedaros en el tren para ir juntos Vale, vale Es que, Dani, tú en vez de saltar tanto como has intentado Lo que tienes que hacer es esperar al azul Saltar en el reborde amarillo Nada, le das dos o tres pasos de margen Saltas bien y ya puedes subir Además hay que... Mi idea era meterme en el rojo siguiente, ¿sabes? Ya, pero es muy difícil eso Ya, ya, pero me gusta el rojo, ¿no? Escúchame, he robado... He robado cuatro mil, que han sido cuatro mil seiscientos ochenta Y ya voy por casi tres mil más Espérate que me haga un robo de... Sí, cuatro mil y tres mil Que tres mil son... ¿De mí? Tres mil seiscientos ¿Ha saltado lo cazo? Porque yo como tengo lo del bip y todo me lo multiplica más ¿Gani salta? Gani, Gani salta que te teleporta y no robas nada, eh Ahí estamos Que si te teleporta a la estación... Vamos a la gasolina Vale Ahí veis, ¿y el helicóptero ese? Eh, pues no sé si me lo están trayendo Creo que puede ser posible Sí, me lo han traído ¿Quién es? ¿Quién me lo ha traído? Se lo quería agradecer, pero no me ha dejado verle Vale, compañero, ¿dónde estáis? Ahí, llegando a la gasolina Vale, vale, vale Recordad que tenemos que ir a dejar el dinero ahora Que tenemos más dinero Ha saltado el dinero Vale, perfecto Madre mía, como son los nuevos vehículos de Jairo Real Vale, a ver Ahora vamos a dejar... Yo he robado 4.680 3.600 Más lo que me den ahora por esto O sea, flipar, eh Vais a flipar Increíble Lo que va a valer en nuestra cabeza... Vale, la joyería es open Pero no podemos golpear con el saco en la mano Ahí Mira, mira, es peligro para el de abajo ¡Oh! ¡Load! Madre mía, ¿no será James Bond, no? Evitando los misiles Puede ser Cuidado que pueda haber poli aquí, jondía, eh Que ayer me lo intentaron hacer Uy, 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 uy Sí, sí, sí Te saltan de arriba, eh No, aquí hay un criminal y no hay nadie Vale Ahí, de repente se escuchaba la escopeta cargarse 7.680 ¡Vamuno! Increíble ¿Y a vosotros? Cuatro 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 mil Yo 6.500 Uy, uy, uy Que ha enchafado el coche este Es que la mochila Yo la mochila y el VIP Sí que veo que sale a cuenta, eh Comprárselo aquí La mochila larga y el VIP Sube, sube, Dani Vamos, que él quiere en el otro lado Será, delicado Sí, es que así veo otra perspectiva Que siempre entro en el mismo lado Me pareo Eso también es un poco cierto Oye, si la joyería está disponible La robamos rápido, eh Vamos, está claro Vamos, de una Oye, en este vídeo, chicos 4.680 3.600 Y creo que han sido 7.680 Dejadme en los comentarios La suma total De todo lo que ha ido saliendo en pantalla Del dinero Para ver en el vídeo de hoy Cuánto he llegado a ganar Uuuu Pero no está disponible la joyería Que ponía que sí Creo que la acaban de coger Pero estos han saltado Hasta luego, compañero Puede ser, puede ser Que la acaban de coger Pues sí Vale, hay polis por el mapa Dos Ostras, va a ser más difícil encontrarlos Voto por ir a la prisión directamente de una ¿Verdad? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Sí, sí Yo lo veo Escúchame Pongo el helicóptero en un sitio estratégico Nos liamos a escopetazos Pillamos si tiene tarjeta Vale Nada, nada, nada Cambio de planes El museo está abierto Vos otra vez al museo, compañero Vámonos Al museo Madre mía, otro serie Mil y pico Chicos, de verdad os lo digo, eh, compañeros Increíble Sumad toda la cantidad que hoy Me he llevado yo, ¿vale? En vez del vídeo entero, por favor Sumad toda la cantidad entera Por favor, os lo pido Porque va a ser una cantidad Que yo mismo me voy a sorprender, eh ¿Vale? Perfecto ¿La momia cuánto pesa? La momia pesa creo que 5 Directamente Sí, la momia es 5 Son 5 Lo más grande que hay Los cuadros pesan 4 Yo lo que me hago es que me voy a esta sala Rompo el cristal de un tiro Y me llevo 3 objetos Y esos 3 objetos me llenan ya 8 de 8 Yo me llevo lo de siempre Vale, Gani, te abro esto, eh Vale Llévate ¿Cuánto tienes en la mochila ahora? Eh, 2 Ya la puedo coger la momia ¿La puedes coger? No, no, no puedo Vale, pues vete a los cuadros Los cuadros pesan 4 Pesan 4 Pesan 4 Vale, Dani, ¿tú cómo vas de peso? Yo de peso ya estoy lleno Vale Pues pesa por la joya, Gani Y a la de 3 Dani, vete con Gani a aquella sala, ¿vale? ¿A la de la joya? Sí, mientras él roba Tú abres Sí, sí Ya está abierto Qué pena la momia No puedes llevármela Oye, tú Tuankamon Te veo muy mal, eh Desde que has muerto Has perdido mucho Como que hablas menos Esas cosas, eh Antes comías más Te veo muy delgado Vale, Dani Cuando estoy preparado Vale, cuando tú me digas Vale, 1, 2, 3 3 Madre mía Sincronización perfecta Gracias Madre mía Ha salido perfecto, eh Vale, rápido el helicóptero Hay dos helicópteros El de la esquina, eh El que está encendido, ¿no? Sí, el que está aquí en marcha ya Montado Vale, Dani Montado Estoy dentro Y chicos Por favor Haced la suma Tanto de la cantidad Que veáis en pantalla Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Hoy es el día perfecto Me cago en todo 1, 2, 3 Vamos Vamos Bus Vale, cae perfecto 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 Primera puerta Primera Primero vagón Correcto Increíble Vámonos Chicos, esto va a ser muy increíble Hoy, de verdad Por favor, sumarlo Sumarlo porque vamos a alucinar Cuanto he ganado En este vídeo Que llevamos 12 minutos solamente de vídeo Por favor Por favor Bueno, no sale lo vuestro No robáis la misma cantidad que yo Nosotros te lo decimos No, no, que roben lo mío Que cuenten lo mío Mira, va a haber muy poca gente Que cuente lo mío Ni siquiera Porque todos los que lo cuenten De verdad yo voy a flipar Lo que no vale es mirar comentarios De otra gente Y volver a poner lo mismo Porque puede que esa persona Se haya equivocado Y tú te equivocarás Por no ver el vídeo Y no contarlo Y entonces quedarás mal Al equivocarte Solo por copiar el resultado Así que todo el mundo Queda el vídeo Y que lo sume Es que va a ser asombroso Por favor Es que yo ahora Salgo del túnel con 4.000 Me intento subir en un vagón azul A robar otra vez Buah, esto va a ser Madre mía Hoy es el día perfecto, eh Sí, 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 sí Nunca, nunca, nunca He robado tan perfecto todo, tío Solo nos falta el banco Falta el vagón rojo Y la joyería El vagón azul Me falta a mí Vale, ahora Vale Dime que hay un vagón rojo No hay vagón rojo Saltamos, saltamos Aquí en la zona de criminales, eh Aquí estamos Hola, compañero Me llevo el coche este Subiros Que somos tres Perfecto Vale, vamos a entregar esto Bueno, 4.680 más Habéis visto, chicos Que al bajar de ahí Buah, qué pena que la joyería No le podamos meter Y tal Porque imagínate que ahora Este disponible No lo está, no lo está Están esperando ahí con el ansia Sí, sí, están ahí Todo el día esperando Mira que sale fácil ¿Os habéis dado cuenta de una cosa? Cartelito Museo Y tren A la vez Si lo haces bien Empalmas uno con otro Perfecto No, que la gente se sigue quedando En la joyería Esperando infinitamente Mira, 480 más del día Ah no, Robert y Asis Vale, alguien ha entregado Lo del museo Y me han dado 480 Eso también suma Chicos, todo lo que salga en pantalla Lo tenéis que sumar Cuidado con este Vale, voy a intentar entrar Si no lo consigo Gani, baja la metraquita Cuando esté saltando, ¿vale? A ver ¡Abaja! Uf No, he sido yo Me he dado yo mismo Nada, vamos andando Cuidado, eh Que no sé si esto es policía No, no, no Creo que no, eh Vale, vale Mi cabeza vale 3600 de momento ¿La vuestra? La mía es 2.150 Vale, vale, vale Ahora sí que va a valer más Ya va a ver La mía es más 50 euros más barata Que la de Gani Vale, chicos Contad esta nueva cantidad 7680 más Más 480 Más Aquí hay alguien, eh Creo que sí Más 480, chicos Sumadlo todo Ah, vale Y espero que os haya gustado el vídeo de hoy Es impresionante El vídeo de hoy es impresionante ¿Vale? Es muy, muy increíble Os lo digo de verdad Yo estoy alucinando, sinceramente Y nada Reventad el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye, bye Adiós